El viernes 2 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad el público disfrutó de la música de Joel Rayman. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la municipalidad de Florencio Varela y la unidad de vinculación cultural del centro de política y territorio de nuestra universidad. Estoy presentando como solista el tercer disco se llama Será, es un disco que tiene una onda tecno rock, no es nada nuevo pero es algo que estoy implementando con muchos sintetizadores y sonido de lo que sería lo que se escucha en las discos, implementado con canciones de rock y después el disco sigue teniendo la misma temática que vengo laburando siempre que son canciones de rock con melodías, con mucho piano, con historias de amor, de desamor y desencuentros. La verdad que se siente algo, primero que soy local y eso la verdad que a mí me encantó porque estoy presentando el disco por varios lugares y de repente tener la posibilidad de que la universidad sea el segundo lugar donde estemos haciendo la presentación oficial de Será para mí es todo un orgullo porque yo soy de acá de Varela y la verdad que está todo impecable sinceramente contar con gente tan cálida, con gente tan... desde que llegas que te atienden hasta que empiezan a armar el sonido y la gente que se acerca, los jóvenes que vienen a escuchar rock, eso está buenísimo, ¿no? Y uno desde este lado lo que intenta es con los jóvenes brindar un buen espectáculo, reivindicar, por así decir, lo que es el rock nacional, en mi show yo suelo hacer temas de Fito, de Charly, de Calamaro, del Flaco Espineta, de Seru Giram y bueno, y un poco hacerle escuchar a las nuevas generaciones que vienen a estudiar acá en la universidad canciones del rock nacional de los 80 y un poco más también de los 70 pero con los sonidos de hoy. ¡Gracias!